El Día de los Muertos es de 28 de octubre, hasta que el 2 de noviembre. El Día de los Muertos es un día que celebra los muertos. 28 de octubre representa las personas que murieron de muerte violenta. 29 de octubre representa las personas que murieron sin un batizo. 31 de octubre representa los hijos que murieron después de un batizo. 1 de noviembre representa las personas no están en otra categoría. En los países de hispanohablantes, las personas son enterradas en unos nichos. Un nicho es espacio para las personas. Un nicho está por encima del suelo. En 2 de noviembre, las personas vienen al cementerio y limpian, pintan y tratan las flores. Las familias ricas tienen los monumentos. Las familias decoran simplemente las familias ricas decoran más extravagantes. Las familias ricas tienen los nefes que van a poder pasar. Es un Sagayo, los rakios de la comunidad. Y como de muchas personas están aquí, las familias ricas que son el desiertores del mundo. Es un token y refrema. Estuvimos en Florida cuando yo tomé la foto. Este es su ropa favorita, las camisas. Este es la huela, la luz de las huelas representa Jesús, Cristo y la fe. Las flores representan una vida preciosa. El agua, el sol, purifican y limpian. Las frutas. Las frutas son en las ofrendas para los almas comer cuando vuelvan. El pasatiempo de Alli es el vale. La ofrenda es amarillo porque el color favorito de Alli es amarillo. Los americanos, yo aprendí los americanos ven muerta en una manera triste. En la otra mano, los mexicanos o los latinos ven la muerte en una manera feliz. Celebran las personas muertes. Halloween y el de los muertes son similar porque los niños coleccionan dulces por los dos. Latinos quieren quedar la tradición el mismo, el mismo. Halloween no tiene sentido, pero el día de los muertes una manera para honorar la muerte.